Música Música Hola desde Nashville Vamos a pasarnos unos días aquí Claramente esta es la ciudad de la música Porque son las 10 de la mañana Y hay música en la calle Así que nada, les voy a enseñar Qué tal nos va Esta soy yo cambiándome en el carro Claro que sí Porque al final Hoy no hace Nada de frío ahora mismo Se supone que va a llover Porque la cámara se está moviendo Se supone que va a llover pero ahora mismo Hace calor Así que Me estoy pidiendo una ropa que Sea menos calurosa Y no podemos ir al Airbnb todavía Tenemos que ir a las 4 creo yo Que el check-in Que era súper tarde Pero nada, no hay de otra Ahora sí Y yo soy experta cambiándome en carro Porque en todos los eventos de moda Cada vez que yo tengo como algo de lino Algo que no quiero que se doble Que se estruje Yo siempre me cambio unos carros O sea que prácticas hay Ya entonces sí Vamos a desayunar El lugar que vamos se llama Biscuit Love Y aparentemente es muy famoso Suyo, están en la entrada Ay, somos los próximos Vamos a ver qué tal Bueno, son las 11 y aquí es una hora menos Así que son las 12 Muchísimas gracias Sí ¡Suscríbete! Yo me comí como East algo Voy a poner el nombre ahí porque no me acuerdo ahora mismo East no sé qué Llegamos ahora a un vineyard A un viñedo Lamentablemente ahora mismo Las uvas están como que secas Puedo ahí enseñar un poquito De cómo está Pero realmente está como súper seco O sea que no creen Vinimos simplemente a beber vino No porque podamos ver el viñedo bien Estamos probando los vinos Compramos cuatro de las bandejas de vino Una de vino dulce, una semi-sweet Otra de mixed wine Y otra de vino tinto y punto Ya llevamos varios señores Este, prueba eso mami Ese es de un vino Dique de blueberries Pero literalmente sabe a jugo de cranberry Literalmente Y no tiene cranberry Ese de... Blueberry No, de blueberry ¿Eso de qué? Blackberry y Black Tea Black Tea, eso no sabe muy bueno Y este es semi-sweet Ese es de blueberry también Ay, yo te metí uno ahí, dura Este tiene... Ay, sweet Rosé Cheers Rosé Ay, va el blueberry ¿Ese es suyo o usted lo quiere? Suyo ¿Ese es el que tiene Black Tea? Ay, este está muy rico No, está bien Pero no, yo lo probé Usted no lo probó ese Ese fue el que dijimos que era muy seco No, ese se lo bebió Alicia Y ese va lejos Este sí está bueno Este está muy rico Este es el que está más bueno Asco Espera ¿Cómo es aquí? Mira, mira Venga, venga, mujer tuya Frena Ah, ok Este lugar al final es súper lindo Básicamente van Ahora mismo no tienen tour Como les dije No hay uva Les voy a decir ahora las uvas Quedan bien Pero tienen como la tienda Y tú vas y eliges si quieres comprar como una botella O lo que nosotros decidimos que fueron los flights Que son como una bandejita Con cuatro muestras, digamos, de vino Y ellas nos explicaron que Cuando tú te bebes una bandaja entera Es como si te bebiera una copa Que al final di que las onzas Que era de que dos onzas cada una Que al final tenía ocho onzas de una copa Eso fue lo que dijeron Pero aquí pueden ver una de las áreas El lugar es muy grande Hay mesa por todos lados Pero este lugar Esta parte es muy bonita Porque tiene como todos los árboles Y hay sombra Es súper fresco Así que está muy chula Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué chulo! Un record player ¿Y cómo aprende esto? ¡Ay! ¡Está dando vueltas! ¡Hola! Bienvenidos al tour oficial de nuestro apartamento en Nashville Les puedo dejar el link ahí abajo de Airbnb Solo te dije una cosa, que no hicieran ruido Ahora van a entender por qué es el ruido Primero Mami ¿Puedo grabar? No creo Tienes que ya se muera No me maten Son cuatro contra uno Bien Volvemos al tour del apartamento Lo primero cuando llegan está este mueble que está cool con todo eso Este apartamento está muy cool, tiene como muchas cositas cool Está el comedor, más importante que lo que voy a enseñar Aquí está el comedor Venga, cabrón, porque te vas tan lejos, cabrón, cabrón Y aquí está lo que ha sido la sensación para todo el mundo Menos para mí Para mucha gente Mucha gente Creen que esto es lo más cool que tiene el apartamento Para mí Lo más cool que tiene Es esto Y obvio que puse Este disco No les puedo poner mucho porque Copyrights Seguimos Aquí está La sala Con ellos Miren Una guitarra Que no sé si se puede tocar La cocina Está muy linda Blanca Como a mí me gustan Y Tiene tres habitaciones Solo les voy a enseñar una Porque las dos son iguales Miren aquí Una habitación Normal Pero adivinen qué Está Se está cayendo el cielo Ahora mismo Está lloviendo No sabemos Qué vamos a poder hacer Si vamos a poder salir No sabemos Y Aquí Está el baño Que está Muy bonito Blanco Como a mí me gusta también Y ya Eso fue todo por el room tour De hoy Bye Ya Habla más Bye ya Estos son los bloopers Ya No hay bloopers Yo no pongo bloopers Tú no ves mi video Claro que lo ves Yo no pongo bloopers Noche uno En Nashville Ya vamos a salir Vamos al super primero Pero Aquí yo siento que el vibe Es súper como casual Como que la gente No anda como De que Fancy aquí Sino como Más casual Así que Tengo La blusa negra Manga larga Tengo este jacket Jeans y tenis Y esta Carterita Let's go To some Honky Tonks Let's go Y oficialmente Llegamos a Broadway Street De noche Vinimos más temprano Por hora de día Solo pasamos como Por el carro Para como saber Qué tan lejos estaba De nuestro hotel Y eso Pero ya vinimos Como full Lamentablemente Ha estado Lloviendo el día O sea la tarde entera Después del viñedo Se le ha pasado lloviendo Pero vinimos a Vamos a cenar ahí En Assembly Food Hall Pueden verlo Cuando la cámara quiera Bueno Ahí vamos a cenar Que está techado Pero ahora mismo No está lloviendo Así que vamos a aprovechar Y vamos a caminar Un poquito Esta no es Broadway Street Esta es como La calle Perpendicular Sí Perpendicular Que se dice Y Le enseño ahora Entramos a la primera Tienda de botas Que encontramos Yo Quería que Compramos una bota No No Hoy No Hoy Pero sí Nos vamos a llevar Estas minis Botitas Para La hija De mi prima Que van a nacer pronto Y a ella sí le gusta Todo lo de vaquera Entonces Ya Nos llevamos estas Muy cool Todo el asunto De volverse vaquera Por un fin de semana Esto no me entra Yo tengo la cabeza grande ¿Cómo es esto? Mira me entra Tengo la cabeza grande Muy cool El asunto este De volverse vaquera Por el fin de semana Pero las botas Van desde 300 A 800 dólares No No Not today Satan So It seems That I've been Rather Furious For some time Trying to chase The dreams You're late High You told me Go on to see Within my Major In the end You never know Until you've seen It I'm fine It's Always rooting For the antihero Llegó nuestro pollo Me encanta que hay montes que vivo en todas partes Cheers Está muy bueno Ya cenamos Y estamos de vuelta En Broadway Street Está lloviendo No mucho Pero te está como Yo visitando Pero vamos a ir a un honky tonk Porque no nos podemos ir desde aquí Sin ir a un honky tonk Probablemente vengamos mañana Ay Me quedaron Probablemente volvamos más Oh Living on a prayer Probablemente volvamos mañana Pero no sabemos cómo va a ter clima Así que tenemos que aprovechar hoy No On the count of three I want everybody to scream One Two Three ¡Gracias! 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 ¡Huele rico! ¡Huele rico! Y me llevé un Christmas ornament ¡Ay! Tiene la La receipt al ángel ¡Mírenlo ahí! Una botita ¡Seguimos! Normalmente yo no bebo refresco Pero puse un pie En réplica dominicana En Estados Unidos Inmediatamente ya yo he bebido Cherry Coke Y ahora Vanilla Coke Es rica, dulce Mira, mira los jabones, ¿quieres jabones? Y me voy a llevar Esto Que es una mezcla Para hacer focaccia En casa O sea, yo me la llevaría Para el réplica dominicana Y hacemos una focaccia allá Esta es de Italian Herb Así que Esto está hecho en Nashville Así dice Nashville Olive Oil Cove Así que me llevo esta Y oficialmente Soy la dueña de este sombrero Fui a varios lugares buscando un sombrero Todos me quedaban súper grandes Y este Entiendo que es el que mejor me queda Ayer lo probé en rosado Y en rosado está hermoso Pero Este lo puedo usar como con la ropa que yo traje En rosado no tanto Déjenme enseñarles el rosado Miren que cute En rosadito Pero nada Ya, vamos Vamos Y no nos podíamos ir Sin probar estos chocolates Se llama Google Cluster Y según lo que yo vi por ahí Era como la primera barra de chocolate Con cosas mezcladas O sea Tiene Peanuts Tiene Marshmallow Y tiene eso Así que obviamente Nos estamos llevando Un paquete de 12 Para probar nosotros aquí Para llevando a alguna gente También en réplica dominicana Pero qué locura Que una marca de un chocolate Y literalmente O sea, chocolate y ya Tienen varias versiones del mismo chocolate Pero el mismo chocolate Se ha vuelto tan famoso Que tiene una tienda Completa Solamente del chocolate Crazy En este Yo soporto la patineta La verdad Y por mí Yo me voy a hacer mi morito Yo no necesito papearme Por eso Si luego veo pa' calle Después uno va pa' la carne Claro Señores Hemos comido tanto Que aquí vamos otra vez Con los shots Quienes vieron los Los vlogs de Miami Shots Pero Un poquito de hoy El barbecue está súper bueno Yo no soy de carne O sea que yo no comí mucho Yo comí mucho mac and cheese El mac and cheese estaba increíble Pero yo no soy muy de carne Entonces yo no comí mucho de la otra Pero todo el mundo estaba diciendo Que todo estaba bueno Así que fue una recomendación Muy buena Que encontramos en Google Y El hotel que estábamos Ahora Muy bello Está en su país Y como ver Hay tiendecita Y eso pero estaba demasiado lindo El punto es que Ya Estamos de regreso En el apartamento Y vamos a Descansar O a salir en patineta No sé ahora Hasta Que vayamos esta noche A Honky Tonk Mañana tenemos que levantarnos A las 5 de la mañana A las 5 o a las 4 y media Temprano ¿Qué pasó? Les cuento que mañana es cumpleaños La esposa de mi primo Y mami Dice que fue de sorpresa A comprarle un bizcocho Que ella no se enterara Y resulta que ella ya confesó Que ella ya sabe todo Y que ella ya sabe que vivo y yo estoy Así que nada Cheers ¿Se rompió? Mira Pero damos un cheers Si tiene esa vagina desde ya Sí Ay Se rompió Pero se ve muy bonito No puedes picar Está muy bueno Pégale la velita Es 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 Ahora sí Ahí está El bizcocho de S'mores No tenemos ni encendedor ni fósforos Para prender las pelas Así que Vamos a DIY Está frio de todas Es que se está congelando Me siguen Me siguen Feliz 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 Es que no quería comer Oye Cumpleaños Gloria Cumpleaños Feliz Sómralo Sómralo No te dicen que malo cabello que tenemos problemas Pide un deseo Se está acabando Se está acabando Mira la barriga está pidiendo En el medio Señores tiene marshmallow en el medio Es de s'mores el bizcocho Miren eso Marshmallow en el medio S'mores Es galleta con chocolate y marshmallow Marshmallow Yo dije que yo no iba a comer bizcocho ¿Qué? Está muy rico Está muy rico Miren Caro, cuidado Comen ese cajero hoy Bye Para cenar volvimos al mismo lugar de ayer A Sendwe Food Hall Creo que se llama Y hoy Pedí pizza Y la pedí de peperoni picante Vamos a ver que tan picante va a ser Y por aquí volvieron a pedir los pollos O sea que este lugar en verdad los recomiendo mucho Porque hay algo para todo el mundo O sea hay demasiadas opciones de comer Así que vamos a probar esta pizza Vamos a probar esta pizza Pero ellos le ponen los tongos primero Pero ellos le ponen los tongos primero Y la pedí de peper hay un montón Ella se le ponen los tongos primero Y yo le ponen los tongos primero Y yo le ponen los tongos primero Que nos podemos dar un beso Si es una historia de amor Y nos lo hizo ¿Pues adivinen quienes decidieron volar? Pues adivinen quienes decidieron volar en patineta Para la casa de los Honky Ton Nosotros Es difícil grabar mientras estamos patineteando pero... uuuuuh hoy estamos desde Knoxville pero ahora mismo estamos en Gatlinburg algo así pero vinimos a visitar unos familiares aquí y vamos ahora a conocer un parque nacional que no sé cómo se llama le doy todos los detalles después porque no sé nada solo sé que no sé nada tuvimos un cambio de chofer porque el chofer que empezó a manejar esta mañana a las 5 está durmiendo así que cambiamos de chofer pero seguimos la ruta estamos despiertos de las 4, bueno mi alarma sonó a las 4 y 20 de la mañana hoy así que va a ser un día largo porque a las 3 tenemos que salir al aeropuerto para volver para Miami así que vamos a ver cómo nos va hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Armando Bermude estamos en el parque el punto es que acabamos de cruzar la frontera y acabamos de llegar a Carolina del Norte así que vamos a seguir viendo me maquillé en el carro o sea que si se ve mal es por esto pero sí, está lloviendo lamentablemente pero se ve demasiado chula la neblina seguimos ¿cómo se llama el parque? el parque de montañas nacionales no es Armando Bermude el parque de montañas nacionales el parque de montañas nacionales se llama el parque pues a mi primo se le antojó subirnos ponernos a subir la vaina la montaña el parque la montaña en el parque y aquí estamos y aquí estamos subiendo el pico Duarte no mi amor aquí estamos subiendo el pico Duarte o sea no es mucho lo que vamos a caminar pero con este frío y la lluvia ¿por qué? ¿por qué estamos haciendo esto? ya llegamos señores y no se ve nada por la neblina pero miren aquí lo que se supone que estamos viendo mi mamá está mojando señores a mí se me mojó todo el cabello ahí yo estoy roja se me mojó todo el cabello lo tengo vuelto completamente nudos oh my god oh my god y papi ay me mojo no te preocupes pero no vamos a comer ahora ah bueno pero es que esto tiene como 40 minutos de carretera para subir aquí arriba y la vaina es que no andamos con agua no, esto es lo único de mi vida entramos ya vamos a seguir y vamos entiendo que a Gatlinburg creo que es que se llama que hay como la calle está llena de muchos restaurantes muchas como atracciones que se ve muy cool muchas cosas que hacer pero tipo como si fuera una feria como si la calle fuera una feria de que cosas de carrito de montar y cosas ahhh así que vamos vamonos vamos estas no son horas pero ya estamos en el aeropuerto de Nashville ya nos vamos a Miami otra vez así que aquí va a terminar este vlog Nashville you are amazing y nada ya nos vamos a Miami espero que les haya gustado este vlog es demasiado temprano para seguir hablando así que nos vemos pronto aquí en mi canal chau estoy loca por dejar este sombrero para no tener que cargar con él por aquí vamos